Lloraban los amantes, yo los recuerdo, eran pétalos desprendidos desde una misma llama. Lloraban sumergidos en la triste corriente, exhaustos como hélices, los amantes lloraban. Lloraban y están muertos, como lo estamos todos, como lo hemos estado y como lo estaremos, amando se alejaban erguidos de la muerte, pero la muerte no ama, ni llora, ni se aleja. Lloraban los amantes que están vivos por siempre, su llanto fue camino, fue presencia, fue flecha. Lloraban los amantes y sin aquellas lágrimas no existiría el amor, ni tú, ni yo, ni el llanto, el sol no existiría, ni las otras estrellas. Lloraban los amantes. 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 Gracias.